Estamos acá en un video de Minecraft del canal de Betty. Esto es un proyecto de una iglesia católica y bueno, ahora se la vamos a mostrar. Esta es la entrada que tiene flores rosadas y rosas rojas en la pared, que allá se pueden observar. Después están, este es el puente de tablones de madera y al costado pusimos unas decoraciones con agua. Bueno, ahora vamos a entrar a la iglesia. Acá hicimos un vitral con vidrios tenidos de blanco, magenta, rosa, naranja, amarillo y azul, formando una paloma con vidrio blanco en el medio. Las lámparas son linternas de mar y por acá se puede observar el agua bendita, que la hicimos las sillas, la puerta y el agua bendita. Esta está hecha con robles de madera. Bueno, allá está el confesionario. El confesionario tiene sillas de ladrillo y un panel de vidrio. Bueno, ahora nos vamos a dirigir hacia la sacristía. En la sacristía están los libros del cura y el cofre, donde guarda todas las cosas. Luego acá está su vestimenta y, bueno, también hay lámparas. Acá está el altar, donde tiene el libro, unas flores y acá, bueno, acá está con un estandarte blanco y un estandarte amarillo, hicimos la bandera papal. Este es el sagrario con una antorcha de redstone y alfombra naranja. Acá tenemos las mismas sillas que en el confesionario, que son para la sede. Luego acá tenemos, que esto es parecido al agua bendita, pero diferente, es el lugar donde, bueno, se bautiza y acá está la vela bautista. Bueno, ahora les vamos a ir a mostrar el campanario. Vamos a ir por acá, hacia el costado. Para ir al campanario tenemos que salir de la iglesia. Bueno, justo ahí nos caímos. No sería lo básico que es la situación. Hay una escalera, pero para hacerlo más fácil vamos a subir volando. El techo es de vidrio teñido de blanco con cuarzo y el campanario es la puerta y la campana está hecha con bloques de oro. La base de la iglesia también, que me olvidé de decir, está hecha toda de cuarzo. Y en el medio tenemos el vidrio para que de adentro de la iglesia se pueda ver el campanario. Y cuando es de noche está todo mucho más iluminado. Ahora vamos a ir a mostrar el viacrucis. Es un viacrucis guiado que te subís en el carro y podés ver el viacrucis. Ahora vamos a ir a pie para poder hacerlo más rápido. El viacrucis es un cuarzo blanco con rieles. Y los cuadros, bueno, son los cuadros que hacen el viacrucis. Al final del viacrucis, en vez de poner un cuadro, pusimos las tres cruces con Jesús y los dos ladrones que estaban con él. Un ladrón, uno es el ladrón penitente y el otro es el ladrón. Claro. Ese es el final del viacrucis. Este es el final de nuestra iglesia. Espero que les haya gustado mucho. Y por favor no olviden darle like y suscribirse. Muchas gracias. Chao.